Pues ya tarde, calurosa, martes 16 de marzo 2021, aquí sobre la avenida Tlalpan, esta arteria que es una de las arterias principales aquí en la CDMX, en ella en medio está la línea B del metro que es la de Tasqueña hacia cuatro caminos, voy a la altura de lo que es el metro ermita, voy llegando a lo que es el metro ermita, voy con dirección hacia el sur, ahí pueden ver y observar la lateral de Tlalpan a la altura del metro ermita, esta dirección es hacia Cuernavaca, hacia Tasqueña, viene de lo que es Izazaga, a la altura del metro San Antonio Abad, es una vía primaria muy principal aquí en la CDMX, cruza la alcaldía Coutemo, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, voy a agarrar el retorno hacia lo que es, yo voy de ahorita hacia el sur, pero exactamente aquí me voy a dar vuelta en este caracol, para darme el retorno hacia lo que es ir Tlalpan Norte, hacia lo que es nuevamente al centro, pasando al metro ermita está el retorno caracol que cruza lo que es el, la avenida de Tlalpan, ese retorno viene de lo que es la avenida Popocatépetl, la avenida 8, si tú te sigues derecho hacia Eje 1 Oriente Vía Láctea, te vas hacia lo que es ermita, rumbo hacia el oriente, hacia el recurso de Santa Marta, pero yo me vine aquí exactamente en la vuelta en U, el caracol, para salir nuevamente a lo que es el metro ermita Tlalpan, hacia el centro de la CDMX, dirección centro, dirección Pino Suárez, ahí pueden observar el metro, estoy exactamente en metro ermita, cabe resaltar que en toda esta avenida hay muchos tránsitos, ten mucho cuidado porque si te estacionas, te multan, te infraccionas y traes placas del Estado de México, te quitan tu placa, tu licencia o tu tarjeta, si eres de la Ciudad de México, te toman la fotografía y ni cuenta te das, o te infraccionan simplemente, a mi se llevaron el, se llevaron mi carro al corralón varias veces ya, bueno no más dos veces, pero ya hace muchos años, desde ahí se me quitó la costumbre de estacionarme sobre la lateral de Tlalpan, y en general en cualquier vía primaria no te estaciones, y más si hay discos que dicen estacionarte, de acuerdo, voy pasando lo que es el metro ermita, voy con dirección hacia el centro de la CDMX, aquí sobre la lateral, son cinco carriles, tengan cuidado porque salen burros como este, que luego se quieren incorporar al carril de en medio, de en vano que sean de empresas esas camionetas, en serio, que tristeza da, que tengan choferes nefastos, si vas a salir de una vialidad que incorpora una vía primaria, pásate luego al primer carril, no te metas al segundo, porque por eso ocasionan accidentes, ten cultura vial, aprende a manejar, voy llegando al metro portales, esta es la línea 2, te saca, viene de Tasqueña y te lleva hasta cuatro caminos, la avenida de Tlalpan termina a la altura del metro Pino Suárez, ya de ahí se convierte en Izazaga, o 20 de noviembre. Esta vialidad es para máximo 80 km por hora, no es una vía rápida, no es una autopista, así que ten precaución para manejar, de acuerdo, y modera tu velocidad. Dale like, comparte estos videos, e iré mejorando el contenido, gracias por suscribirte, por favor tírame paro, suscríbete, ya vamos alcanzando muchos suscriptores, casi los mil suscriptores, entonces apóyame, iré mejorando los videos, si tienes algún contenido que quieras que yo suba o que grabe, avísame si quieres darle formato de edición a mis videos, en mejorar la calidad, en el contenido, la grabación, apóyame, dime, acepto sugerencias, comentarios, de cualquier tipo, no tengo ningún problema. Voy llegando a lo que es Metro Nativitas, y así me la llevo, ahorita voy hacia lo que es Metro San Antonio Abad, ahí me doy vuelta, y pues en realidad, siempre hay mucho tráfico, pero es constante el tráfico, en cada estación del Metro están las patrullas de tránsito, porque ahí llegan los taxistas, las micros o los particulares, a estacionarse y a hacer el tráfico, vean esa moto va aproximadamente como a 90, cuando aquí no debe de irse así, y luego por eso tienen accidentes, ahí vemos el Metro de la CDMX, con los instintivos de la CDMX, para los que me ven y no son de México, tenemos uno de los mejores metros del mundo, y pues se los presumo, también somos una de las ciudades más habitadas, con más ciudadanos, con más gente, la CDMX, voy llegando a lo que es el Metro Villa de Cortés, y de aquí sucesivamente sigue Xola, Neoducto, Chabacana, San Antonio Abad. Hasta ahí mi video, gracias por verme, gracias por darle like, tu amigo el divino entre paréntesis, sangre suicida, te recuerdo, si vienes en auto, no te estaciones aquí en estas vialidades, porque te infracciona, y ahorita tránsito está con todo, así que evita ser multado y sancionado por los reglamentos del tránsito de aquí de la CDMX, vale, hasta la próxima, gracias.